Ya lo que has de potención Yeah, yeah, uh, yeah, yeah Que feo es amor Yeah, que feo es amor Uh, que no te corresponda Que no te corresponda Que ese amor te lo escudo Eh, eso hace fe Uh, uh Que feo es amor Y que no te corresponda Que tu cura grite Y nadie te responda Music, dame un consejo Sobre esa onda Cuando entregas todo Y no para en bola Responde y rasta Díjala que corra Que siga jugando Su jueguito de zorra Si tú sigues siendo El mismo dólar Volver al cantón Volver a la chula Como si nada pasó Viendo si la perdona Yo no perdono Yo es el que perdona Toma tú como chiste Como broma Y tú a tus amigas Son una cabrona Crees que te aman Que son tu hombie Tú estás confundida Quieren tu money Y haces por ella Lo que no haces por mí Y yo quedé dos Solo por ti Dejé la danja Dejé la we Porque mi amor es verdadero Mi amor es real Pero contigo nunca hablamos de refill Y a la relación tú misma le diste kill Le diste don Le diste fin Y en poco tiempo tendré otra queen Una que me dé love Amor sin fin Una que me dé love Amor sin fin Después no vayas a hablar Que yo me porto mal Si yo te di todo mi amor Y usted no lo supo aprovechar No Después no vayas a hablar Que yo me porto mal Si yo te di todo mi amor Y usted no lo supo aprovechar No Le di amor Como a nadie se lo había dado Solo jugó Porque era un amor regalado No voy a negar Yo estaba bien enamorado En el amor Bien enredado Pero de esta ya salí Si tienes otro Puede ser feliz Si este mundo es así Tropezar Levantar Y seguir Después no vayas a hablar Que yo me porto mal Si yo te di todo mi amor Y usted no lo supo aprovechar No Después no vayas a hablar Que yo me porto mal Si yo te di todo mi amor Y usted no lo supo aprovechar No Yo solo quería que fuéramos felices Pero tú misma no lo quisiste Me dijiste cosas que me heriste Y a tu amiga la preferiste O a lo que te hay cuando la necesites Me cansé de hablar Me cansé de perseguirte La puerta ancha abierta y libre Quieres jalar pues puedes irte Tiempos que te lo dije Que hay muchas gales que quieren que la aniquile Pero por ti todo eso no lo dices Por ti todo eso no lo dices Vienes y me dices Que tengo que cambiar Cuando en realidad Eres tú la que tiene que cambiar Después no vayas a hablar Que yo me porto mal Si yo te di todo mi amor Y usted no lo supo aprovechar No Después no vayas a hablar Que yo me porto mal Si yo te di todo mi amor Y usted no lo supo aprovechar P.G. 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 Una vez más matando la liga el dólar Él se controla Ya tú sabes no hay una mesa Hay un cash quien produce Ellos biggo chocolatito Respect Parte del dólar Uno no sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Uno no sabe lo que tiene Hasta que otro lo tiene Hasta que lo pierde